Gallo, la mejor cerveza. La primera vez que se enfrentaron estas dos oncenas fue en la apertura 2014. En este estadio, el primer enfrentamiento terminó con una victoria 2 a 0 del cuadro colonial. Y la última vez que lo hicieron también terminó con un 2 a 0 a favor del equipo de Antigua que ataca. Ataca al equipo de Antigua, remate de Borras, golazo, 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 golazo. ¡Gol! 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 ¡Qué extraordinaria y sensacional jugada! Lescano que logra recoger una pelota en la salida sobre derecha, desburda, quita la oberca de un hombre, mete balón filtrado, una gran cinta para que la pelota llegue a territorio de el equipo de Guastatoya, pero entre líneas fue filtrada la pelota y a la espalda de la Saga aparece Ángel Borras y el costarricense. El pelado se encontró y abajo al cuerpo de Calderón tocó de pierna derecha para mandar la pelota y dedicarle el gol a su esposa que está en estado interesante. Está esperando, como esperaba Antigua el gol, por emparejar el marcador y ponerse arriba por posición en la tabla. Y Soller con otra final en el pensativo, comenta Marco Tricuarto, lo presenta Closhe de Guatemala y sus baterías, Cancú. Le ha tirado el cable Domínguez, precisamente justo, es un jugador que se complica este Marco Domínguez número 5, No es práctico, entrega bien la pelota, apoya, ayuda, cuidado, ataca al equipo de Antigua, se acabó, se acabó. ¡GOL! 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 ¡Claro! ¿Qué jugaba? Volvieron a bondar sobre el mismo callejón y los mismos protagonistas otra vez Lescano recuperando una pelota del frente apareció Domínguez que la deja pasar la toma al tinerrera y la filtra entre líneas y la misma jugada le vuelve a ganar la espalda la saga de Guastatoya encara la salida del Chepo y ahora lo hace al palo más lejano remate de pierna derecha Yangel Burras marca doblete y con esto pone 2 a 1 la serie es peligroso este 2 a 0 del partido es peligroso pero con esto más cerca de la final el equipo antigüello comenta Marco Turimuerto lo presenta Closet de Cuauhtémara y sus baterías se vino Chepo Calderón para buscar el cabezazo y tiro de esquina peligroso y este gol puede dejar fuera porque el tiempo está cumplido señores vino centro y el mollo la dejó muerta Márquez llega el fondo Morón se quedó con la pelota y el árbitro dice que se acabó el partido muerto el rey en una semana vivirá el rey Antigua ganó el partido 2 a 0 Antigua vive y la gente lo celebra de esta manera fiesta del pensativo se abrazan es más ni nos conocemos en las gradas y terminamos abrazados se celebran cabizbajos algunos llorando otros tirados en el césped Carlos Paredes ya está en la parte baja para platicar con los protagonistas te escuchamos Carlitos adelante ¿qué estás tomando?